... Saludos con respeto a los señores y a la diputada que hoy nos honra con su presencia. Distinguidos reporteros de los diferentes medios de comunicación, bienvenidas mis compañeras presidentas de Río Bravo, Matamoros, Miguel Alemán y delegada del nuevo progreso que hoy hace la región. Señoras y señores, agradezco la presencia de todos ustedes en este acto tan importante para el organismo de mujeres civilistas en este municipio y de Tamaulipas. Me he fundado estar en este gran evento en el que a un grupo de mujeres que son la fuerza, no solo de nuestro partido, sino de Tamaulipas, de México, que hoy toman protesta como parte de la estructura municipal de Río Bravo. Las felicito por aceptar este compromiso con nuestro partido que hoy más que nunca necesita del cortalecimiento de sus cuadros, porque estoy segura que con mujeres como ustedes, comprometidas con sus familias, con la sociedad, con Tamaulipas y con México, habremos de lograr un partido más fortalecido que le permitirá enfrentar nuevos retos. De manera muy especial, felicito a María Elisa Guerrero Díaz, a quien conozco, sé de su trabajo, y a quien agradezco mi disperse por su amistad, y agradezco también a Estela Moreno por formar este gran equipo de profesionales políticas, mujeres que luchan y que se comprometen con ellas mismas y con los principios de nuestra organización. Y vale también nuestra felicitación a todas las expresidencias de ONG y municipales que hoy están aquí para presentar el compromiso de seguir colaborando con este organismo. Que no nos quede duda que el partido revolucionario institucional en el cual militamos cuenta con grandes hombres y mujeres que se esfuerzan día a día para llevar a Tamaulipas y a México a mejores niveles de vida. El trabajo que lleva a cabo el ingeniero Ejidio Torre Cantú, primer filista de Tamaulipas, ha sido de nuestra. Somos un Estado privilegiado, con un gobernante que se preocupa y se ocupa con el bienestar de todos los tamaulipecos. Nuestro reconocimiento aquí al ingeniero Ejidio Torre Cantú. Y aquí, en este municipio, tienen el compromiso del licenciado de su revelado, mi abrazio Salinas. ¡Aquí se llevamos! De trabajar junto con la ciudadanía para hacer realidad un manejo de progreso y desarrollo y hacer de Reynosa una ciudad, ejemplo a nivel nacional, con el ahora Reynosa-Sancor. Trabajemos unidad bajo el grado del licenciado Rujino Germán de Durán, presidente estatal del revolucionario institucional y que sigue bien, muy claro, el compromiso con la sociedad tan holística. Porque la unidad, compañeras, sigue siendo el valor político más importante de nuestro partido. Hoy, reprendemos nuestra convicción jurídica y más de claro, la unidad para aceptar el éxito. Porque estoy segura que con el entusiasmo y la convicción de ustedes, pero sobre todo, con la esperanza de hacer nuestros sueños de vivir en un país más justo y más equitativo, lo lograremos en las batallas que como madres, trabajadoras, profesionistas, empresarias, funcionarias, representantes sociales que vivamos cada día, son una clara muestra de nuestra capacidad, de nuestra fuerza y de nuestra sensibilidad. Y quiero representar mi compromiso con todas las mujeres de este municipio y de mi Estado de seguir trabajando para que nuestra participación tenga el reconocimiento social y brinda buenos frutos que nos permitan cumplir con las demandas de nuestra sociedad por la unidad y la equidad en la diversidad. Y ahora, si me lo permiten, les pido a mis compañeras, cuéntate bien. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, así como los propios de nuestro organismo, desempeñando el cargo con patriotismo, con realidad, con honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegadas a los principios de la revolución y sujetas a que el partido y sus militantes se los reconozcan o se los demanen, y que los tratamos. Felicidades y el nuevo abuelo. Felicidades y el nuevo abuelo. Felicidades y el nuevo abuelo. de Reynosa el hombre y a continuación escucharemos el mensaje